Nosotros desde acá, de la parte de administración, estamos colaborando también, pero lo están organizando todo el personal del Centro de Día y su coordinador. ¿Para qué es este evento? Para recaudar fondos. ¿Para qué esos fondos? Para que todos los beneficiarios del Centro de Día, a fin de año, puedan trasladarse a la ciudad de Piedra Buena, a conocerla como viaje de fin de curso, donde tendrán distintas actividades con las ONG que hay en el lugar. Cuéntenos cuándo se va a realizar esta actividad, cómo pueden hacer los interesados para adquirir las tarjetas, y también algunos de los premios que seguramente se está trabajando en esto. Bueno, el lugar es el quincho del IDU. El día sábado dieciocho, así que esperamos que haya mucha concurrencia. Están nuestros socios, que siempre alguno va a ver y escuchar, invitados para que asistan, y después a la población en general. Así que esperamos que haya mucha concurrencia para poder lograr el viaje a Piedra Buena de los chicos, jóvenes y adultos del Centro de Día. Bien, ¿el horario, por favor? A partir de las quince horas es el horario, y las entradas también se van a vender acá en el Centro Fotocopiado, cuestan cien pesos, y los premios son muy lindos. Tenemos televisores, tenemos equipos de música, tenemos algo que se hace también en nuestro taller de carpintería, vajillas, hay premios muy, muy lindos, y muchas cosas también elaboradas en la parte de costura del Centro de Día, así que ya ahí se puede apreciar el hermoso trabajo que hacen los chicos. Gracias.